Bueno, sus 12 años, sus 12 años, en la casa me tiró un peo, fue caldudo ya, chucha, un peo caldudo, así como aquí no le ha pasado culiado, la cual es que estaba mi hermano chico, y como que el weón vio eso y se cagó la risa, y mi hermano chico, el hijo de puta, le contaba a cada persona que entrara a la casa que yo me había tirado un peo caldudo, duró años, duró como 3 años que le contaba a todo el mundo que entrara a la casa que me había tirado un peo caldudo, es un hijo de puta, Vicente, ¿hasta cuándo man? Se fue lo mismo, man Se te acobre, presidente, con los 50, muchas gracias, weón Bueno, horrible Un dibujito del chat, hace mucho que no